Hola hinchas millonarios, acaba de salir esta información ahora en River Plate, Gabriel Ayn se asumió como nuevo director técnico de la Lepra y quiere llevarse a un defensor de River. Si sos fanático del más grande, y no te querés perder de ninguna noticia, suscríbete al canal ahora mismo, porque estoy siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en nuestro amado club y te voy a traer siempre las últimas novedades en primera mano. Sin ni siquiera haber tenido la charla con su nuevo plantel profesional, el equipo Rosarino tendría la intención de llevarse a un futbolista del millonario. Al igual que en River, Newell salió a buscar un nuevo entrenador para la temporada 2023 y el elegido fue el exdefensor de la selección argentina Gabriel Ayn se. En su estadía por Estados Unidos ya había buscado a un jugador del más grande y tendría ganas de sumarlo para la Lepra. Es más, Ayn se cuando dirigía Atlanta United cerró la incorporación de Santiago Sosa que, si bien sumaba minutos, estaba lejos de ser una titular en el millonario. Según informó el periodista Sebastián Esrur, David Martínez sería el jugador que Gabriel Ayn se buscaría para su nuevo Newells. El defensor perdió su lugar indiscutido en el plantel de River tras haber bajado su rendimiento a comienzos del 2022. Cabe recordar que el defensor central de la selección de Paraguay no vería con malos ojos salir del millonario en el mercado de pases entrantes con la intención de cambiar de aires. Millonarios, ¿ustedes qué piensan, David Martínez debe marcharse, o tiene que quedarse y recuperar su nivel? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias de nuestro amado club. Abrazo de gol millonario.